Prince Royce regresó el jueves a Nueva York donde nació y creció para grabar el video de las cosas pequeñas primer tema en promoción de su nuevo disco que saldrá al mercado en abril mientras trabaja en su álbum debut para el mercado anglo el cantautor se trasladó con un equipo de grabación al emblemático parque central bajo la dirección del puertorriqueño carlos pérez donde enfrentaron durante horas el frío de la temporada invernal y la sorpresa de algunas admiradoras que no perdieron la oportunidad para tomarse una foto con el artista y grabarle con sus móviles nací en el bronce y siempre recuerdo estar aquí en el parque central escribiendo canciones y soñando con un día poder cantar en la radio y estar pegado es un lugar que trae lindos recuerdos dijo a ifi el cantante quien aseguró estar listo para seguir trabajando en este 2012 sí